Buenos días y muchas gracias a todos que nos acompañan en este día tan especial para mí. En el verano de 2009, hace ahora poco más de 12 años, atravesé las montañas que rodean al virus al instalarme en un lugar que hasta entonces era para mí solo un lugar de paz. Lo había atravesado en unos cuantos viajes camino a los partidos con mi equipo desde entonces, el Pontevedra. Había jugado en el Toralí y había marcado aunque solo el gol del honor en un 5-1 a favor de la deportiva. Conocía lo suficiente para saber que llegaba a un lugar especial, pero aún no imaginaba que estaba llegando para quedarme. Hoy, tanto tiempo después, puedo decir que ese día estaba llegando a mi casa, aquí, en Ponferrada, en el Vierce. He encontrado mi sitio, el lugar perfecto para desarrollar mi profesión y sobre todo para disfrutar de lo mejor de la vida. Mi casa es el Toralí, el lugar donde tantas veces hemos sido felices y donde también hemos sabido pelear juntos ante las dificultades. Mi casa es Ponferrada, sus calles, sus gentes. Mi casa son tantos rincones del Vierce que he conocido en este tiempo, donde he disfrutado del paisaje, de la conversación y cuanto las limitaciones de la dieta del deportista lo permiten, también de un botillo o de una copa de nuestra urbina. Desde el primer día sentí la hospitalidad y el cariño del Vierce. Y en este tiempo me ha dado lo mejor. Me han dado la posibilidad de disfrutar al máximo del fútbol y de sentirme párcefe de la historia setenaria de la deportiva. Me ha dado el respeto y el cariño y el ejemplo de sus gentes trabajadoras, emprendedoras y generosas. Y me ha dado el lugar perfecto para formar... Para formar y ver crecer... Para formar y ver crecer a mi familia. Ellos, a mi mujer... A mis hijos, dos de los cuales han nacido en el Vierce. Van dedicado a ellos todos mis actos y a ellos son el mejor apoyo para sobrellevar los momentos complicados. Todo lo que me ha dado el Vierce ha sido posible gracias a nuestra deportiva. El club, con su presidente, José Fernández Nieto a la cabeza, mi amigo... Creó en mí desde el primer momento. Me dio todo para ser feliz en el fútbol. Y me ha permitido disfrutar de sensaciones inovidables. Estoy orgulloso de formar parte de la familia Blanquiazul y de contribuir con mi trabajo para que la Pum Ferradina esté viviendo los mejores años de su historia. Muchas gracias a todos mis compañeros, jugadores, técnicos, directivos y personal del club. Por su trabajo y apoyo por construir todos lo que somos, un equipo. Y muchas gracias a nuestra afición que, partido tras partido, nos transmite su fuerza y nos da el mejor motivo por el que luchar. Cada vez que he visto la camiseta de la deportiva en el Toralín o en cualquier de los estadios que visitamos, cada vez que me pongo el brazalete de capitán con la bandera del Vierce, salgo al césped con la ilusión de devolver a esta tierra, a esas gentes, todo lo que me han dado. Soy consciente de que nuestro Vierce vive momentos difíciles, de que muchos de los nuestros han tenido que marcharse para buscar un futuro lejos de su tierra. Si con mi trabajo o con mis goles puedo darles un poco de la alegría que se merecen, todo el esfuerzo merece la pena. Hoy el Consejo Comarcal me da el honor de hacer oficial lo que ya me habéis hecho sentir desde el primer día. Hoy más que nunca puedo decir lo que repito siempre, soy un Vierceano más. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.